La vejez te vuelve más lento, Serguéi. Un destino que no compartirás. Te seguí de cerca por horas, pero nunca lo montaste. Patético. Pedí a alguien a mi altura y me traen esta cosa. Señor, quizás un nuevo coto de casa. Enciendan el fuego. No, la gran cacería comienza. No, la gran cacería. No, la gran cacería.